Hola chicos y muy buenas Muchos de vosotros estarán trabajando con Lightroom a la hora de editar sus fotografías Especialmente si os dedicáis a la fotografía de bodas o eventos de este tipo en el que buscamos más estética No simplemente documentar un evento, yo qué sé, por ejemplo corporativo Sino bodas, donde tenemos más tretoque y tal Y si sois como yo, que ya entiendo que muchos, por ejemplo, se van a Photoshop para trabajar con los detalles y tener más precisión Pero si sois como yo y no tenéis ni idea de Photoshop o no os gusta o por cualquier motivo trabajáis únicamente con Lightroom Este vídeo es para vosotros Porque hoy lo que os quiero mostrar es Cómo utilizando la Wacom Intuos Pro Paper Edition La hemos comprado para el estudio Más que nada va a trabajar con ella, digamos, Leo Porque él está más con las cosas de Photoshop, de Capture One Pero yo quería hacer unas cuantas pruebas de cómo esto me puede ayudar a la hora de trabajar con Lightroom Algunos de vosotros sabrán que soy bastante rápido a la hora de editar fotos en Lightroom Especialmente cuando edito una boda, por ejemplo Lo que significa que tengo que optimizar mucho mis procesos y buscar la mejor forma de trabajar Con la tableta puedo hacer cosas que no las puedo hacer de ninguna otra forma Y esos días he estado haciendo pruebas Si os interesa esta tableta, queréis ver el unboxing o una review un poquito más detallada Os podéis pasar al canal de Leo Porque ahí grabamos juntos un unboxing donde muestro muy de cerca todos los accesorios que tiene Pero digamos que ahí hicimos un unboxing porque es un poco más lógico para un canal de fotografía de producto Donde se trabaja con Photoshop y tal Vamos a... voy a conectar todo esto, voy a ponerlo a trabajar de verdad Y os voy mostrando diferentes cositas a medida que voy trabajando También en parte cómo configurarlo Bien chicos, instalar el software de la tableta es algo muy fácil y también interesante No voy a entrar en profundidades aquí porque cualquiera que tiene una tableta sabrá cómo instalarla O ya habrá pasado por este proceso Pero muy rápidamente Nos explica durante la instalación el software cómo funciona nuestra tableta en concreto Para que podamos utilizarla en su máximo Bien, ya estamos en Lightroom Y lo que tenemos que hacer es indicarle al software de Wacom Que queremos asignar unos ciertos ajustes a la tableta Cuando estemos utilizando el Lightroom O sea que asignarle que con este software el comportamiento debe ser de tal forma Aquí vamos a buscar a Lightroom Hoy me lo he pasado Y lo vamos a ajustar Aquí está Lightroom Y tenemos todos estos botones Cada uno de los cuales podemos hacer que haga una cosa diferente Vamos a empezar con el primer botón Podemos ir a Keystroke Yo lo tengo en inglés, pero bueno, lo entendéis Y le doy al espacio Esto significa que a partir de este momento cuando yo le dé al espacio Va a funcionar como Zoom Porque si le damos a la tecla espacio en el teclado Acerca Bueno, yo lo tengo ajustado a 1600% Pero bueno, entendéis la idea Simplemente de esta forma evitamos la necesidad de tocar el teclado Que es lo que yo busco O sea, a ver si es posible y hasta qué punto puede ser cómodo Trabajar en Lightroom sin utilizar el teclado y el ratón Entonces, ahora mismo, veis que lo he ajustado Para que funcione como Zoom La primera tecla Ahora vamos a crear una capa de ajuste Nada bonito Es simplemente para mostrar Aquí el movimiento Del ratón que podemos hacer Es muy diferente De un pincel Estas zonas por aquí Podemos querer oscurecerlas O trabajar solo con las luces altas de la cara O con las sombras Ahora estoy trabajando con la tableta Pero sin configurarla Como exactamente quiero que se comporte Por supuesto, no es una edición real He bajado la exposición a lo mínimo Para que se vea la fuerza que aplica el pincel Simplemente probándolo así Sin ningún tipo de ajuste adicional Después iremos a esta parte también Bien, pues lo más típico que podemos querer hacer Es una capa de ajuste Si ponemos el puntero sobre el pincel de ajustes Veremos que lo podemos activar con la tecla K Vamos a los ajustes del segundo botón De la tableta, por ejemplo O en este caso lo puedo asignar en... Vamos a ver En el primer botón de los que están abajo Vale, pues digamos que aquí ponemos K Voy a ajustar los botones de abajo Para que tengan unas funciones de este tipo Y los de arriba para cambiar de fotos O otro tipo de funciones Bien, pues entonces ahora Simplemente al darle al botón Puedo activar la capa de ajuste Y empezar a utilizar Lo que es el pincel de ajuste Con... Abajo veis que está activado el modo A O sea, un ajuste en concreto Que tengo seleccionado ahí Bien, ahora estoy tocando en diferentes puntos Simplemente para probar la intensidad Digamos que yo quiero aumentar el tamaño Como no lo tengo configurado Pues vamos a ir buscando Touchring es el círculo Bien, pues tenemos cuatro opciones Puede tener también... Puede funcionar como un atajo del teclado O arriba a la izquierda Como veis Tenemos Crow, Zoom, Rotate Un montón de funciones Que podemos utilizar Asignarlas Por supuesto que podemos utilizar el pincel Como si fuera ratón Para cambiar los diferentes ajustes Pero ya que tenemos una tableta Que tiene un montón de botones Que podemos configurar ¿Por qué no utilizarlos? Ahora, tenemos los ajustes del pincel Aquí podemos ajustar la presión ¿Cómo interpretar la presión? O sea, si presionamos un poquito Que lo interprete como una presión muy fuerte O lo contrario Tener que presionar muy fuerte Para que reaccione Fijaros, ahora está por la mitad Y estoy presionando sobre la tableta Y me está indicando la presión Que está detectando Si yo subo un poquito Este slider Fijaros lo que pasa Yo tengo que empujar muy fuerte Para que haya diferencias Si lo pongo a máximo Básicamente estoy apretando mucho ahora Y apenas lo nota Ahora vamos al otro extremo Bueno, no al extremo Vamos a ver primero Bajarlo un poquito ¿Veis ahora como casi llego hasta el final? Yo no quiero tener que presionar mucho Por lo cual, lo voy a bajar más ¿Ok? ¿Ves ahora como de sensible es? Esto según la forma que tienes de trabajar Y la fuerza que tienes en tu mano Para que sea cómodo para ti Lo ajustas Y también los botones Mira, esto es lo que yo creo que voy a disfrutar más Que nada Los botones Vamos a ponerle al botón de arriba Undo O sea, deshacer Lo último que he hecho Y al botón de abajo En este caso Otra vez le voy a poner el espacio Para hacer zoom O sea que yo Ahora mismo con el pincel Al tenerlo en la mano Puedo dibujar O sea, crear una capa de ajuste Con diferentes niveles de presión Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo puedo hacer zoom Para acercar y ver lo que realmente necesito ver Y al mismo tiempo Si me equivoco Puedo volver un paso hacia atrás Y esto sin soltar el pincel ¿Ok? Fíjate pues aquí Le estoy dando un poquito Con unos movimientos mucho más naturales De los que podemos conseguir con un ratón ¿Ok? Es por eso que los diseñadores Utilizan Ese tipo de pinceles Y tabletas Pero claro Con este en concreto El plus que tenemos O sea, lo más guay Son los niveles de sensibilidad Tienen muchos niveles de sensibilidad Y con esto Podemos ser muy precisos A la hora De crear una capa Y dibujar Sobre la fotografía Y ahora mismo Lo hago de forma un poquito más Brusca Para que podáis notarlo Pero dependiendo De la fuerza que yo aplico al pincel Me crea una capa más Con más intensidad O con menos Ahora ¿Ves? Echalo para atrás Dibujo aquí Y digo Pues no, me he equivocado ¡Pum! Pues vuelvo para atrás Sin tocar nada más Que el pincel Además estos botones Están puestos de forma De forma muy cómoda Justo debajo del dedo Y puedo fácilmente Cambiar O sea Darle a un botón O a otro Y cuando quiero Pues volver atrás O hacer zoom Ok, voy a quitar todo esto Y vamos a hacer Un simple Burn Podemos hacer El Dodge y Burn Y es bastante simple Ahora lo es Simplemente bajando Por defecto La exposición Con 0,30 Y puedo Escurecer Estas partes De la fotografía Haciendo esto Y ahora mismo Digamos que no estoy Haciendo arte Yo estoy probando Y puedo darme cuenta De si la sensibilidad Que tiene la tableta Es la correcta Para mi forma De trabajar O no Y si tengo que Modificarla ¿No? Tenemos que jugar un poquito Y ver en diferentes situaciones El uso que le queremos dar Si es más adecuado Tener más sensibilidad O menos sensibilidad La verdad es que Tener que hacer Este movimiento Con el ratón Aunque en la pantalla No lo veis como algo Muy No sé Natural Pero hacer esto Con el ratón No es fácil Porque Fijaros En la forma De mover el ratón Es muy diferente La forma De sujetar Un pincel Lo hace Mucho más natural Y estos movimientos Es mucho más fácil Que queden En estas capas Que queden Más naturales Que si lo hacemos A través del ratón Por otro lado Con el ratón No podemos aplicar Diferentes Presiones O diferentes Intensidades A no ser que vayamos Modificando Este ajuste Aquí en Lightroom Para cada toque Que le queremos dar ¿Ves lo fácil que es? Estoy dibujando Y digo No Ahí no me ha gustado Pues vuelvo para atrás Simplemente con el toque Del botón Eso es lo que yo busco No tener que tocar Ni el ratón Ni el teclado Para editar en Lightroom Compraros Esa tableta Sería mucho gasto Que yo No lo podría justificar Pero Según el caso Oye pues igual Si En nuestro caso La vamos a utilizar Para muchas cosas Y este es simplemente Un experimento Y me estoy dando cuenta De lo práctico Que puede ser Para ciertas ocasiones Cuando hago fotos Más que nada De retrato Podría ser muy útil Y muy práctico Bien Ahora voy a ajustar El borrador O sea La parte Trasera Del pincel Y esto Mola mucho Porque Que significa esto Pues que En vez de Echar para atrás Y quitar El último Movimiento Que he hecho Con En la máscara Lo que puedo hacer Es Con más precisión Y más fluidez Y naturalidad Borrar Cierta parte Ves abajo Como Ha cambiado Del modo A A Iréis A borrar Te das cuenta Y si le doy la vuelta Al pincel Vuelve a funcionar En modo A Con los ajustes Que tengo Pero mientras lo tengo Con el borrador Hacia abajo Estoy borrando Y es simplemente Darle la vuelta Al pincel Un movimiento Tan natural Como lo que hacemos Constantemente Con un Lápiz Pues Podemos Ajustar Esos ajustes Y Ir borrando Lo que no nos gusta No Deshacer El último paso Porque Puede que El último paso Sea Yo que sé Una parte muy grande De la capa Entonces Pues Queteríamos Demasiado Pero si le damos la vuelta Y quitamos solo Lo que No necesitamos Es muchísimo Más práctico Ok Digamos que he pintado El vestido De una cierta manera Pues ahora puedo quitar Una parte Y fíjate Mientras voy quitando Como se quita De forma natural Ok Ahora podemos Cambiar La sensibilidad Del borrador De la misma forma Que hemos cambiado La sensibilidad Del pincel Pues Podemos hacer lo mismo Para el borrador Ok Y hacerlo muchísimo Más suave Para que no se note Que hemos estado tocando Bueno Muy suave No lo he hecho Y lo más guay Es que Me puedo echar Para atrás Y estar Trabajando Con la tableta De verdad Sin tocar el ratón Y el teclado Algo que No nos damos cuenta Pero Pero nos Distrae muchísimo Ok Ahora mismo Estoy haciendo unos toques Tan finos Que ni se notan Bueno Cuando me alejo Se nota un poquito Detrás de la corbata Detrás de la americana Que he oscurecido El fondo Pero Fijaros Con que suavidad Estaba trabajando Ahí atrás Bien Pues Voy quitando esto Pero ves Ahora si tuviera que Ir para atrás Deshacer ciertos movimientos Para quitar todo esto Borraría Un montón de cosas Que ya He hecho Fíjate Como Ahora mismo Estamos viendo Donde tenemos Creada la máscara Vamos a borrar Lo que no necesitamos En este caso Realmente no necesitamos Nada Pero bueno Fíjate con que suavidad Lo estoy quitando Claro Cuando presiono más Ya borra más Podemos hacer Mapping O sea Que la tableta Corresponda A las dos pantallas Que tengo Porque en realidad Tengo dos pantallas Conectadas O A solo una de ellas Mira Por ejemplo Selecciono pantalla 1 Entonces la superficie De la tableta Ahora corresponde A una pantalla Y puedo hacer Que corresponda A una A un área De la pantalla Entonces El movimiento De mi mano Ahora Se interpreta De otra forma Si tú trabajas También con dos pantallas Tenlo en cuenta Porque No tiene sentido Que funcionen Las dos pantallas Aquí Vamos a funciones Ok Estamos con el tema De Lightroom Y vamos a asignar Más cosas Tenemos K Para la capa De ajustes Pero también Tenemos Filtro radial Que es Mayúscula más M Filtro graduado Que es simplemente M Y como yo uso Mucho los filtros graduados Pues le voy a asignar La letra M Le doy Ok Ok Puedo agarrarla Mover la capa Girarla Vamos Lo mismo Que un ratón En este caso No tenemos Un efecto Diferente Del pincel Y la tableta En comparación Con el ratón Excepto En el caso Cuando decidimos Borrar parte De este filtro Ok Vamos a hacerlo Por ejemplo Más Frío No Más oscuro Bien Ahora Extiendo más La capa de ajuste El filtro Graduado Creo Otro Hasta aquí Nada Diferente De lo que es Trabajar con el ratón La verdad que nada Pero vamos A Brush Ahora Es donde Hay diferencia Por ejemplo Nosotros hemos hecho Un filtro Graduado Pero igual No queremos Que se aplique A la camisa Del Chico Pero si Al cielo Que está detrás Y al agua Y que sea Gradual Entonces podemos Quitar Únicamente El filtro Que está Por encima De los novios Ok Ahora lo he activado Para que lo veas Y sigue siendo Un filtro Graduado Pero Sin afectar A las caras En este momento Si Que tiene sentido El pincel Porque De forma más fácil Podemos eliminar Fíjate Como me detecta La intensidad De forma más fácil Podemos eliminar La parte de la capa Que Afecta A las caras O las personas En general Que no es lo que quiero En este caso Ok He dejado la capa Sobre la cara del chico Puedo hacer esto O En este caso Puedo volver A dibujar Con El pincel De ajuste Aunque estoy En modo De filtro Graduado Sin cambiar De modo Sin cambiar De herramienta O También No sé por qué Lo he seleccionado Manualmente Si podría simplemente Dar la vuelta Al pincel Y borrar Pero fíjate Que a veces Te acostumbras De una forma Ok Quitamos esta parte De la cara del chico La americana La camisa Para que queden Más limpios Y fíjate Alrededor De Alrededor De las cabezas Ves La transición De la capa Aplicada Y de cuando No hay Una capa Aplicada Pero cuando Quitamos este Efecto Pues queda Muy natural Por los movimientos Naturales Que yo puedo Crear con mi Mano Sujetando El pincel En vez del Ratón Yo creo que Esta es la Diferencia Más grande Fíjate Pues aquí Tenemos La foto Original Y la foto Editada Lógicamente Antes de Hacer este Vídeo Pues He jugado Con los Colores Y tal Aquí ves La diferencia Más Clara Con los Ajustes Que acabamos De hacer Bien Pues ahora Vamos a añadir Al tercer Botón Lo que es La eliminación De Manchas Granos O lo que sea Y vamos a eliminar Cosas Pero utilizando El pincel Con el botón Del pincel Acerco También Apretando el botón Del pincel Más Mover Estoy Ves que ahora no pasa Porque no estoy No estoy cerca Pero si acerco Mantengo el botón Del pincel Acercado O sea Apretado Como si hubiera Apretado el espacio Y muevo La imagen Bien Pues ahora estoy dibujando Sobre Esos mulinos Que no Quiero que se vean Por ejemplo Lógicamente En este caso No me importa Pero Simplemente Para probar Lo que es Un toque Y lo que es Dibujar Para eliminar Ciertas cosas De la fotografía Ok Bueno Es un ejemplo Simplemente Para que veáis Que al tercer botón Al ajustarle La herramienta De quita manchas Pues es práctico Es práctico Y cómodo utilizarlo Lógicamente Según tu forma De trabajar Puedes asignar Unos botones U otros Y es cuestión De empezar a trabajar Para ver En que momentos Pones la mano Sobre el teclado Sobre el ratón Y decir Ah ok Esto es lo que Tengo que ajustar En este botón Bien pues vamos a crear Una capa Simple Con un poquito De textura Claridad Más pequeña Eso también Lo podría ajustar Y destacar Un poquito El anillo Para que se vea Más de lejos Y más marcado Ok Bien chicos Pues habéis visto Más o menos Cómo funciona esto Ya os digo No hace falta Utilizar una tableta De gama Tan alta Para hacer Este tipo De trabajo Por ejemplo Más pequeña La Intuos S Por ejemplo De Wacom Que es mucho más baratita Y podéis conseguir El mismo efecto Si trabajáis con Lightroom Veis la utilidad Que tiene Eso sí Hay cosas Que no se pueden sustituir La tableta gráfica Es algo Que Puedes necesitarlo Muy pocas veces Pero cuando lo necesitas No hay forma De sustituirlo Ok Pues espero que este video Os haya gustado Si es que sí chicos Os voy a dejar Algunos enlaces En la descripción Con Por ejemplo Os voy a dejar Enlace a esta tableta Por si La queréis Comprar O lo que sea Y también La Intuos S Que probó Leo Porque es más adecuada Si queréis comprar algo Sin gastaros Demasiado dinero Pero que Podáis hacer Algo muy parecido Ok Espero vuestros comentarios Abajo Y nos vemos dentro de muy poquito En el siguiente video Hasta la próxima Chao